Mi hermano, soy una dicha busco, vivo tremendo Y cuando tengo claridad, me voy andando Y cuando tengo claridad, me voy andando A veces soy como el río, el cielo caldento Y sin que nadie le sé navidad, me voy andando Y sin que nadie le sé navidad, me voy andando Es mi destino, pierde el camino Pero un sueño lejano en la ciudad, soy pervino Pero un sueño lejano en la ciudad, soy pervino Pero un sueño lejano en la ciudad, soy pervino Lo son, que��은 el cielo seguro Pero un sueño lejano en la ciudad, esoăm magazine Amén. Amén. Amén.